Música ¡Deja el Seguro por Mario Azul! ¡Deja el Seguro por Mario Azul! Y nos prometió que nos iba a sacar por lo menos del lugar y hasta el día de hoy, de un año y pico, todavía lamentablemente nos llegamos en el mismo lugar con el mismo problema y con la misma situación. La mayoría de estas personas lamentablemente vendieron su casa. El INVI fue a hacer un trabajo y apenas eso, siete casitas. Siete casitas y las demás personas todavía están viviendo en casa de amigos y de casa de los que nos están dormidos. Nosotros, como Junta de Vecinos, como comunidad, nos hemos unido para luchar por lo que necesitan cada uno de esta familia que lamentablemente van viviendo la penura del huracán María. Ahora mismo, cuando la tormenta María, a mí se me ha puesto todo. La casita se me destruyó. ¡Deja el Seguro! Nada, no puedo... ¡Deja el Seguro! ¡Deja el Seguro! No puedo no ingerirlo para reparar casa, la vida no me le hicieron nada. El señor presidente, en una visita que se realizó en el barrio Azul, cuando el hijo Jaya penetró a nuestros hogares, cuando el ciclón María se comprometió a que nos iba a hacer un desalojo para cada uno su apartamento. Entonces, ante la situación que estamos viviendo, de desastre, de desesperación y que estamos ya cerca a los momentos ciclónicos que vienen por ahí para vivir la misma situación que vivíamos antes, donde hay que subir la cama, hay que subir la cama en los techos, hay que subir la mecedora en los techos y todo. Y esto, le damos gracias a Dios que todavía no hemos tenido problemas humanos. Que por favor nos ayude con esto, porque vivamos nerviosos cerca del barrio Azul, en el río Jaya. Cada vez que sube o cada vez que hay ciclones, siempre vivamos nerviosos. Ahora prácticamente, la última vez que subió, subió y acabó con todo, tumbó muchas casas, se llevó todos los trates de la persona. Y la gente dice que por donde pasa, por ahí puede pasar. Es decir, que vivamos nerviosos cada vez que hay ciclones o el río sube, pensamos que vamos a volver a la misma catástrofe. ¡Gracias!